¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Señoras y señores, gracias, gracias a todos por acompañarme en este día, el día más importante de mi vida. Gracias por su solidaridad. En cumplimiento con el mandato constitucional, he protestado mirar siempre por el bien y la prosperidad de los mexiquenses. Agradezco infinitamente a los más de tres millones de mexiquenses que me brindaron la confianza que hoy me permite servir a este gran Estado, el Estado de México. Nunca antes en la historia de nuestra entidad, tantos ciudadanos habían depositado su voto en un proyecto de gobierno. Quiero asegurarles a todos ellos que trabajaremos en grande para dar resultados y mantener su confianza. Pero además, trabajaremos con toda la fuerza y humildad para ganar la confianza de quienes no votaron por nosotros, o inclusive a aquellos que no ejercieron su derecho al sufragio. Hace ya más de veintidós años que encontré en el servicio público mi vocación. Ahora, habré de servir a este gran Estado como gobernador, a este gran Estado que quiero y amo entrañablemente. Habré de corresponder y ser agradecido con la gente, porque a ella me debo. Porque creo en la democracia, seré incluyente, respetuoso y constructor de consensos. Que quede claro, todos somos necesarios. En la pluralidad hay una gran oportunidad que aprovechar. Así entiendo la política. No como un partido que combate a otro, como un grupo que descalifica a otro, o como una ideología que impone a otra. No. La entiendo como el arte de conciliar intereses y posiciones. Generar sinergias en beneficio siempre de la gente. En mi persona, los mexiquenses tienen y tendrán a un aliado que comprende y comprenderá sus problemas. Nuestra misión es responder a la esperanza de los mexiquenses con hechos para crecer juntos. Porque a un gobierno no se le juzga por sus buenos deseos, sino por sus acciones, por los hechos, por los resultados. Así lo asume esta nueva generación de mexicanos a la cual pertenezco y de la cual me siento muy orgulloso. Con el ejercicio diario de estos principios, valores e ideas, responderé a las necesidades, anhelos y aspiraciones de las familias mexiquenses a quienes me debo. Así lo haré por el bien de este gran Estado de México que me vio nacer. Pero también lo voy a hacer para honrar a mis hijos, a Isis, a Raúl, a Herubiel, a Montserrat, quienes me inspiran y quienes son mi motor para salir adelante en este gran proyecto. También agradezco a mi madre que hoy me acompaña, a mi padre que en paz descanse, a mis hermanos, mi familia, ha sido mi motivación para salir adelante, para poder pensar en grande. En este ejercicio de gobierno buscaremos permanentemente trabajar en equipo, todos, todos los poderes, con todos los órdenes de gobierno y con toda la sociedad. Creo en el Estado laico. Seré muy respetuoso y acataré lo que dicta nuestra Carta Magna en esta materia. Pero también quiero expresar mi respeto y reconocimiento a las diferentes asociaciones religiosas a quienes ofrezco tener una estrecha coordinación y colaboración institucional. Saludo con respeto a los señores arzobispos, obispos y ministros de culto de las diferentes asociaciones que hoy nos acompañan. Es tiempo que todos privilegiemos la unidad nacional, que cerremos filas en torno a nuestro país y que tomemos la determinación de sacar adelante los retos que México y el Estado de México enfrentan, reitero, nuestro saludo y nuestro ánimo de colaboración con el ciudadano presidente de la República, con las cámaras del Congreso de la Unión. Por eso, hoy especialmente saludo y agradezco la presencia del senador Mario Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Agradezco la presencia del presidente en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, don Emilio Chuaifeche Mor, exgobernador, a quien aprecio también su presencia. Gracias al diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coronador parlamentario de mi partido en la Cámara de Diputados, y a todos los colegadores parlamentarios que nos forman con su presencia. Nuestro respeto y disposición para trabajar en equipo, y anticipadamente les agradezco el apoyo y la solidaridad que puedan tener con sus amigos mexiquenses. Reconocer a otro gran gobernante, un hombre cercano a la gente, alguien que escuchó, se comprometió y cumplió con creces a los mexiquenses. Reconozco en su persona a un gran demócrata, cuyos valores republicanos han revolucionado la manera de gobernar y de hacer política, no solo en el Estado de México, sino todo México. En su caso, señor gobernador, usted fue más allá, sentó las bases firmes sobre las cuales habremos de construir el futuro de nuestro Estado. fortaleció el orgullo de ser mexiquenses y logró que todo el país le reconozca el ejemplo de liderazgo y de lo que es el compromiso cumplido. Saludo con afecto, con respeto y admiración, al licenciado Enrique Peña Nieto, gobernador de este gran Estado. Deja huella profunda en esta entidad, señor gobernador. de este gran demócrata. Deja huella profunda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!